Y el título de este mensaje es el poder de la palabra, el poder de la palabra, mire la palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz, pero para que obre nosotros debemos conocerla y debemos obedecerla, mire lo que dice Hebreos 4.12 por favor y aquí es donde nosotros aprendemos del poder de la Biblia, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, note que dice la Biblia es viva, no es cualquier libro, simplemente este libro nos trae una convicción al corazón, ahí le dice que su palabra nunca regresa vacía, así como la lluvia que desciende del cielo y hace que la tierra germine y des tu fruto, así es la palabra de Dios, la Biblia es comparada a un martillo que rompe la roca en dos, es comparada a fuego, la Biblia no es cualquier libro, la Biblia transforma y cambia el alma, por eso dice que es eficaz, porque actúa poderosamente en nosotros, la Biblia dice que su palabra permanece para siempre, el mundo pasa, pero su palabra permanece para siempre, ha habido gente que ha tratado de deshacer la Biblia, destruir la Biblia, pero no han podido lograr con ese objetivo, porque la Biblia nos da una promesa que permanece para siempre, y la palabra actúa siempre en nosotros cuando la escuchamos y también cuando la leemos, por eso ahí le dice bienaventurado el que lee, yo quiero animarle a que usted lea la palabra de Dios, cuando usted viene a la iglesia, usted escucha la palabra de Dios, usted escucha cuando se predica, para muchos quizás es el único tiempo durante la semana que están en la Biblia, y aunque la persona diga, yo no creo en la Biblia, la Biblia penetra corazones, aunque una persona resista la Biblia, la Biblia penetra esos corazones, ahora obviamente será mejor si usted prepara su corazón, tener un corazón blando para que el Señor le hable, pero si no es así, quiero decirle a usted que aún la Biblia le va a cambiar de una forma, para el cristiano la Biblia, la palabra de Dios es la única autoridad inmutable de la fe y práctica, la Biblia es inefable, es sin error, es invariable, sin cambio, es inexorable, o sea que no es flexible, es invencible, no puede ser conquistada ni derrotada, es indefectible, sin fallos, es incomparable, es sin igual, es invaluable, o sea sin precio, porque convence, corrige, convierte, limpia, convive, conquista y conforta. La pregunta es, ¿está actuando en usted poderosamente las escrituras? Usted está leyendo la Biblia. Lo que vamos a ver en este día, en este momento, es el poder de las escrituras, pero recuerde, si no leemos la Biblia, de nada le va a hacer bendición a usted, si no la oye, si no la escudriña. ¿Se está usted fortaleciendo en la Biblia? Bueno, vamos a ver cinco áreas en las cuales la Biblia actúa poderosamente en nosotros. En primer lugar, somos salvos por medio de la palabra, si quiere escribir ahí, somos salvos por medio de la palabra. Si le hace falta un bosquejo, los hermanos tienen ahí un bosquejo, hermanos, me puede ayudar, creo que hay personas que necesitan también un bosquejo. Somos salvos por medio de la palabra. Mire lo que dice Primera de Pedro 1.25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la siguiente frase, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que el Evangelio está dentro de la palabra. Cuando se predica la palabra, la palabra de Dios contiene lo que es la corona del Evangelio, la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Escuche esto, sin la palabra de Dios, nadie puede salvarse. Debe oír la palabra para creer en la palabra. Escriba ahí, vamos a ver la palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio. En Efesios 1.13 nos dice así, En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, después dice, El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de verdad, o sea, la Biblia contiene el Evangelio de nuestra salvación. 1 Corintios 15.3-4 nos habla acerca de este Evangelio, la salvación, que viene por la muerte y sepultura de Cristo. Dice, porque primeramente, os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Conforme a las escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Y dice otra vez ahí, conforme a las escrituras. Las escrituras nos declaran, nos enseñan el Evangelio. Cuando una persona escucha el Evangelio, está escuchando la palabra, la palabra nos guía a la salvación. Segunda Timoteo 3.15 dice así, Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabios para, dice ahí, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Romanos 1.16 nos habla del poder del Evangelio, es la salvación a todo aquel que cree. Romanos 10.17 dice, así que la fe es por, el oír, y el oír de qué, de la palabra de Dios. El contexto de este pasaje, Romanos 10.17, habla de la salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Pero, ¿cómo van a invocar en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y que se les predica la palabra de Dios, por eso se predica la palabra, se les predica el Evangelio, para que ellos oigan, y oyendo crean, y creyendo invoquen, e invoquen sean salvos. Por eso dice Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. La otra vez escribe ahí, renacidos por la palabra. Renacidos por la palabra. De nuevo esto implica, que una persona no puede nacer de nuevo, si no conoce la palabra, si no se le predica el Evangelio. Nadie puede ser regenerado, antes de que escuche la predicación de la palabra de Dios. Dice, mira, Pedro 1.3, y el versículo 23. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo, dice, renacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y abajito en el 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la, ¿qué dice ahí? Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y ahora viendo ya el contexto de las escrituras, vemos que una persona renacido, cuando escucha el Evangelio, la predicación de la palabra, les repito, si no se le predica la palabra, no pueden ellos conocer, no pueden creer. Así que vemos, en primer lugar, que la Biblia tiene poder para salvarnos, o para darnos el conocimiento de la salvación. Y viene solamente de lo que dice la Biblia. No debemos buscar salvación en otra parte, tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice, conforme a las escrituras, como dice Pablo. Número dos, somos santificados por medio de la palabra. Somos santificados por medio de la palabra. Y vemos ahí en Juan 17, versículo 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar es apartar o separar para un propósito. Ahí le dice, en este contexto, nos dice que el creyente no es del mundo, sino que está apartado. Este concepto refiere a la tarea más que la persona, es un compromiso con la tarea. O sea, no está hablando de que él nos santificó ahorita en la salvación, sino que nos santifica para obrar o para trabajar, para hacer un servicio. Es decir, la palabra de Dios nos renueva cada vez más, nos purifica y nos limpia para ser útiles para el Señor. Letra A, nos aparta del pecado. Nos aparta del pecado. ¿Alguien dijo esto? La Biblia te aparta del pecado o el pecado te aparta de la Biblia. Cuanto más usted lee la palabra de Dios, usted empieza a formar, por medio del Espíritu Santo, convicciones de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso, aunque se le predica, se le redargulle y se le dice, cuando usted escucha la palabra, empieza a ver un cambio en su vida. Usted le da crecimiento y dice, eso no está bien. Empieza a entender, discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Vivimos una generación que a lo malo le llaman bueno y a lo buen conocimiento, entonces no saben discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. Por eso, usted y yo tenemos que leer la Biblia para tener ese discernimiento. Y que no digan, fulano me dijo, que no diga el muchacho, es que mamá me dijo, que no diga el miembro, es que mi pastor así dice. Tenemos que decir, así dice el Señor, así dice la Biblia. La Biblia nos aparta del pecado. Primera de Juan 2.14 dice así, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido el que es desde el principio. Pero aquí va la frase que vamos a enfocarnos. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido el maligno. Dice la Biblia que ahí somos fuertes y por medio de su palabra entonces vencemos al maligno, vencemos a lo que viene de la maldad. Ahora acompáñenme al Salmo en su Biblia, Salmo 119 por favor. Vamos a ver varios pasajes ahí en Salmo 119. Tiene poder para santificarnos y purificarnos. Salmo 119. La Biblia, o la palabra, tiene poder para limpiar nuestro camino. Esto habla de una vida de santidad. Dice el versículo 9, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora vaya conmigo al versículo 30. Aquí nos enseña a amar la verdad y aborrecer la mentira. Cuanto más usted ama la Biblia, más ama la verdad, más va a aborrecer la mentira. Escogí el camino de la verdad. He puesto juicios delante de mí. Ahora vea el versículo 104. Salmos 1019, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de qué? De mentira. Miren, si a veces se pregunta, ¿por qué es que a veces los pastores tienen un celo o una ira en contra de la mentira? Es porque cuanto más usted pasa tiempo en las escrituras, más usted va a aborrecer. ¿Qué significa aborrecer? Es odiar. Aborrecer no es una palabra muy ligera. Por eso, cuando el creyente crece más, le aborrece la mentira. Aborrece que hay alguien que está enseñando algo diferente en las escrituras. Aborrece con celo esa mentira que desvía y guía a la gente del infierno. Por eso, cuanto más usted conoce la Biblia, más va usted a aborrecer la mentira. Cualquier mentira. Ya sea decir mentiras, ya sea una falsa enseñanza, ya sea una gente que está desviando o defraudando, usted va a aborrecer la mentira. Miren lo que dice el versículo 115. También nos ayuda a alejar de las malas amistades. La Biblia nos ayuda a alejarnos de las malas amistades. Apartaos de mí. ¿Qué dice ahí? Malignos. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Una de las cosas que un nuevo creyente debe aprender es leer las escrituras. Y a veces lo que tenemos que hacer es llevar el evangelio a todos nuestros vecinos, amigos, toda la gente que está a nuestro alrededor, para que ellos conozcan lo que usted y ahora conocemos y que ellos tengan lo que ahora yo tenemos. Pero usted debe reconocer que llega un punto, como por mandato de Dios, de apartarnos, separarnos de aquellos que no están dispuestos a seguir. Pero a algunos se les hace difícil por su emoción. Pero ¿sabe qué yo le digo? No se preocupe. No lo haga porque se lo pide un hombre. No lo haga porque se lo está pidiendo sus papás. Hágalo cuando usted lo lee en la Biblia, cuando usted ve las escrituras. La Biblia dice, cuando usted guarda sus mandamientos, usted mismo después va a decir, apártense de mí, malignos. La gente que no quiere hacer lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque las influencias sobre nuestras vidas son muy poderosas. Lo que usted oye, lo que escucha, lo que ve. Quizás algunos de nosotros somos suficientes fuertes para resistir o soportar, pero a veces nuestros hijos no. Y si los exponemos a un mal ambiente, a una edad tierna, pueden que ellos sean desviados. Mira lo que dice el versículo 63. Aquí nos habla de las amistades correctas. Estamos ahí. Compañero soy yo de todos los que te temen. ¿Y qué hacen después? Y guardan tus mandamientos. Entonces vemos ahí que David está diciendo, apártense de mí, los malignos, pero yo quiero ser amigo de los que te temen, los que guardan tus mandamientos. ¿Cómo son sus amistades? ¿Quiénes son sus amigos? Yo les he dicho una y otra vez, mis amigos son ustedes. Aunque yo tengo hermanos, el hermano que veo más seguido en carne es Daniel. Él nos acompaña aquí a cada servicio, pero tengo más hermanos y los amo, los quiero. Y tengo hermanos en otra iglesia, en varios lugares, pero la gente con la que yo más convivo somos aquí. Especialmente cuando salimos el sábado a evangelizar, tenemos un tremendo compañerismo, una hermandad de hermanos evangelistas. Mire, ahí la Biblia dice, cuando usted lee la Biblia más, actúa poderosamente en usted y de pronto usted no va a poder tolerar a personas que no están viviendo bien, que dicen groserías, malas palabras, que ofenden, blasfeman contra Dios. Y le vuelvo a decir, no lo haga simplemente, bueno, me dijeron, si usted confía en su servidor, hágalo por la confianza de un hombre de Dios que le ama y le advierte, pero para que usted sea plenamente convencido, pase tiempo en las escrituras. Y el Señor mismo va a poner eso en su corazón. Letra B, nos purifica para su servicio. Vimos que nos aparta del pecado, pero nos purifica para su servicio. Cuanto más usted lee la Biblia, más y más usted empieza a sacar pecado de su vida. Le empieza ya a molestar, decir mentiras, defraudar. No sé si en el trabajo hacemos cosas indebidas. Yo tenía un compañero de trabajo, trabajamos en construcción. Entonces, al terminar, sobra material. ¿Qué se supone que se debe hacer con ese material? Regresárselo al dueño o al patrón o a quien sea. Pero hay muchos que se llevaban ese material. Se lo llevaban y lo usaban para su casa. Me acuerdo ir a la casa de un hermano y bien decorado. Parecía los apartamentos donde estábamos trabajando. La misma pintura, el mismo estaco, los adornos de las ventanas. Y dije, ¿de dónde consiguió esto? Y bueno, nosotros trabajamos en el departamento de pintura. Y lo que hacía es que iba con los que trabajaban estaco. Y le decía, te regalo esta pintura si tú me das estaco. Te regalo esta pintura. Y eso no es correcto. Eso es defraudar. Eso es robar al patrón, al dueño de la compañía. Una persona empieza a leer la Biblia, va a encontrar pasajes que dice que el que hurte, ya no hurte más. Sino trabaje. Y que con sus propias manos, gánese y no tenga necesidad. Entonces, mira, cuando uno empieza a leer la Biblia, el Señor empieza a obrar, a obrar, a obrar. Y antes pensaba uno, mira, yo acabo de estar yo en la ciudad de México. Me dijeron allá que de allá salió una frase. Y la voy a decir de esta manera. Dice, el que no tranza, no avanza. Dice, ahí nació esa frase. Sí, hermano, ¿verdad? Pero, hermano, es de la ciudad de México. Hermana, entonces, en esa, ¿cómo qué pasó? ¿Sí? Mi esposa nació en esa. Entonces, tengo licencia para poder compartir un poquito. En otras palabras, el que no hace fraude no va a avanzar en la vida. La única manera de avanzar es por mentir, robar y hacer cosas indebidas, hacer atajos. Pero así no es en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, Dios bendice. Hacemos las cosas bien, Dios promueve, Dios exalta, Dios abre puertas, Dios nos ayuda. Y recuerde, el que madruga, no, eso no está en la Biblia, ¿ok? Pero la Biblia nos da promesas. Entonces, miren, lo que hace el creyente cuando lee la Biblia, empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Leemos palabras, dice, no saldrá de nuestra boca palabra corrompida, palabras sucias, perversas. Sino que nuestras palabras deben ser para edificar. En nuestro hogar no debe haber gritería. Dice, sacar la gritería, maledecencia, ira. Todas esas cosas van a salir. Cuando usted lee la Biblia, el Señor empieza a cambiar. Ya no voy a gritar, ya no voy a maltratar, voy a aprender a ser paciente, ya no voy a ser áspero, voy a sacar la aspereza de mi familia, de mi casa. En mi casa ya no vamos a tener, ya no vamos a estar nosotros permitiendo que veamos programas que promueven perversión, que promueven infidelidad. Y todo eso, el Señor empieza a obrar en su corazón. Por eso aquí en la iglesia llegamos a un punto nada más donde se le predica, se le motiva, pero uno tiene que regresar a la casa y seguir leyendo las escrituras para que empiece ahora a limpiarnos. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin? Vemos ahí, nos purifica para su servicio. O sea, no nos vamos a purificar nada más por ser purificados, sino porque... Usted ha visto muchas otras personas que se van lejos a un monestario, si es así, un convento, y se aíslan de... ¿Cómo? Monasterio. Y se van lejos a los montes altos y se apartan de todo porque no quieren estar cerca del pecado. Y yo entiendo sus buenos motivos de las personas que quieren hacer eso. Pero Dios no quiere que nada más nos apartemos del pecado para estar separados, sino que quiere que les sirvamos en medio de esta generación, en medio de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice, Jesús dijo, si ustedes, yo quisiera, me los puedo llevar del mundo, pero los dejé en el mundo con un propósito, para servir al Señor. Entonces, si Dios nos mandó purificarnos para servirles, es posible entonces vivir en este mundo, cuan perverso que sea, cuan oscuro y tenebrosa que llegue a ser esta generación, aún podemos ser luz. Miren lo que dice Efesios 5, 25, 26. Somos purificados por su palabra. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para, ¿qué dice ahí? Santificarla. Aquí está hablando Jesús hacia la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, es por la palabra que somos purificados y santificados. Pero, ¿para qué? Tito 2, 14 nos deja saber el propósito. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué dice después ahí? Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Le tengo que recordar que nosotros en la Biblia vemos que dice, uno es salvo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, ahora que somos salvos, debemos andar en buenas obras. Y este pasaje dice que Dios nos ha redimido de la iniquidad, nos ha comprado, nos ha salvado. ¿Pero con qué fin? Para purificarnos, con un propósito, ser celoso de buenas obras. Andar haciendo cosas buenas. La palabra purificar, limpiar, hacer por una cosa. En este caso es para poder servirle. Ahora, la Biblia nos da un ejemplo de una casa grande que tiene utensilios. Usted puede pensar en una casa y ahí tienen sus vasos, sus platos. Tienen sus tazas para tomar café. Y la Biblia dice que hay algunas tazas o unas vasos que son para uso viles y otro para usos honrosos. Viles se refiere para algo sucio, como limpiar trastes. En los tiempos de la Biblia tenían ahí su lugar donde limpiaban los pies. Entonces era algo sucio. Nunca se utilizaba eso para alimentarse o para dar de beber a un animal. Simplemente era para algo sucio, algo vil. Y la Biblia dice que todos nosotros podemos ser usados por Dios cuando estamos en las manos de Dios si nos limpiamos. Dice así 2 Timoteo 2.21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para, ¿qué dice ahí? Para honra, santificado. Después dice, mire, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La palabra de Dios nos purifica para poder ser útiles en las manos del Señor, para ser usados por Él. Por eso la razón y el propósito de que predicamos y enseñamos de crecer, mejorar, apartarnos de la maldad y pecado, no es para nosotros sentirnos especiales. No es para decir, mire qué tan santo soy. Empezar a compararnos y mira a fulano y mira a sultano. No hombre, y algunos empezamos a criticar. No, no. El propósito es servir a Dios. Cuanto más limpio estemos, más el Señor nos va a utilizar. Seremos vasos de honra, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Aquí es donde yo le animo a que usted desee, tenga el anhelo de servir al Señor. Usted haga, sirva al Señor, será buen siervo en su casa, en su hogar, en su trabajo. Hacer bendición a la gente allá afuera. Hacer bendición aquí a la gente en la iglesia. Pero para eso necesitamos santificarnos. ¿Y cómo nos santificamos? Por la palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Tiene poder para santificarnos. Y número tres, crecemos por medio de la palabra. Tiene poder para darnos crecimiento. Primera de Pedro 2.2 dice, Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. El Señor quiere que crezcamos por medio de la palabra de Dios. Ahora, usted y yo sabemos medirnos físicamente. ¿Alguien aquí ha ido a un chequeo médico? ¿Qué le hacen? ¿Le pesan? ¿Cuánto pesa? ¿Le han medido todavía? Vamos bajando, ¿verdad? Estatura. La presión. Sabemos medir nuestra talla. Ya estamos subiendo. Sabemos medirnos. Usamos una balanza, una báscula. Usamos una cinta métrica. Podemos hasta medir nuestra temperatura con un termómetro. Pero, ¿cómo podemos medir nuestra vida espiritual? ¿Cómo sabemos si estamos creciendo espiritualmente? ¿Hay alguna regla o modelo a seguir? La respuesta es sí. La Biblia es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. Y Dios quiere que crezcamos para ser como Él. En Efesios 4 nos habla acerca de ser, de la medida y la estatura de Cristo. Pero miren lo que dice la letra. Escribe ahí, nos da, la Biblia nos da crecimiento espiritual. La Biblia nos da crecimiento espiritual. Leímos hace un momento, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. La Biblia nos da ese crecimiento. Y la Biblia se nos compara al alimento espiritual. Jesús dijo, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos una niña recién nacida. A ella le encanta la leche, lo desea, la anhela ardientemente. Cuando tiene hambre, ahí está gritando que quiere esa leche. Dice la hija que así usted y yo debemos desear la palabra de Dios. El niño, cuando respierta la niña, ¿qué es lo mero que quiere? Quiere comer. ¿Qué es lo mero que usted quiere cuando se levanta? Pastor, yo quiero comer. ¿Pero qué quiere comer? ¿Biblia o quiere comer algo ahí en la cocinita? Mire, usted debe despertarse con un anhelo ardiente de querer la palabra de Dios. Y dice, pastor, la verdad no tengo ese deseo, no tengo ese anhelo. Entonces yo le digo a usted, tiene que forzarse. Porque usted es carnal entonces. Al carnal es un niño. Mis hijas a veces no quieren comer. ¿Les ha tocado que sus hijos no quieren comer? Usted les prepara la comida, hermanita. Ahí está el alimento. Y no quieren. Ahí están jugando con el alimento. Ahí, ¿verdad? Y lo mueven a un lado, a otro lado. Y no quieren comer. Entonces, ¿qué les decimos? No te vas a parar hasta que termines de comer. Y de mala gana. Comen. Pero tienen que comer. Mire, entonces usted mismo tiene que poner su cuerpo en sujeción, como dice la Biblia. ¿Usted no quiere leer la Biblia? Yo le digo a usted, esfuerce y esmérese por hacerlo. Así como vamos al trabajo cuando no queremos. Así como hacemos, nos afeitamos cuando no queremos. Nos preparamos, hacemos el aseo. Yo estoy dando un ejemplo general. Hay cosas que no queremos hacer. Pero lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo. Y le digo esto, lo más importante en su vida es que usted lea las escrituras. Es como el pan. Es como la leche que le va a fortalecer. Mire lo que dice 2 Tessalonicenses 1.3. Aquí vemos que uno crece en la fe. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va, ¿qué dice ahí? Creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí vemos que la fe crece cada vez. ¿Y cómo crece la fe? Cuando usted pasa más tiempo en la Biblia, cuando usted más pasa tiempo en las cosas de Dios. Segunda de Pedro 3.18 habla del crecimiento, perdón, del conocimiento, creciendo en conocimiento. Antes bien, crecer, mire, en la gracia, ¿y en qué dice ahí? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero que me acompañe a Colosenses 1.9. Dios quiere que usted crezca en conocimiento, que usted conozca lo que dice la Biblia. Conozca la voluntad de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Podría yo verlo en la Biblia? Muchos muchachos dicen, ¿cómo sé con quién me debo casar? Bueno, la Biblia nos guía. ¿Sabe cómo me casé? Yo volteé la Biblia, hermano Esther, y caí en el libro de Esther. Ahí está. Me tengo que casar con una mujer que se llama Esther. No, no, así no fue. Sino que la Biblia nos da principios de con quién nos debemos casar. Y le digo esto porque mucha gente piensa que la voluntad de Dios es algo tan místico, difícil de alcanzar. Yo creo que la Biblia nos da casi 90% de lo que debemos hacer. Y el 10% sí está más, un poquito más difícil de reconocer. Yo le digo a usted, usted encárguese de solamente hacer los mandamientos, obedecer los mandamientos de Dios, lo que él le pide, los principios, y lo que está muy desconocido, Dios le va a guiar. Pero ¿cómo le va a guiar Dios aquí en esta área, en lo que es muy desconocido, si usted no hace lo que Dios claramente nos dice que hagamos? Y es el problema de muchos creyentes que a veces toman decisiones, no están caminando con Dios, no están siendo leal a la palabra de Dios, no están siendo fiel a un servicio el domingo en la mañana, no estamos obedeciendo lo que Dios claramente nos dijo. Entonces Dios no nos va a guiar en lo que no conocemos. Colosenses 1.9 dice así, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y pedir, mire, que seáis llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo para los colosenses, es que ellos tengan el conocimiento de la voluntad de Dios, que tengan sabiduría y tengan inteligencia espiritual. Y esta es nuestra oración para nuestros hijos, nuestras hijas, que ellas conozcan la voluntad de Dios, que tengan sabiduría y tengan inteligencia espiritual. En segundo lugar, que tengan inteligencia secular. Pero el problema es que muchos sobre enfatizamos lo secular encima de lo espiritual. Primero es lo espiritual y luego viene lo secular. Si una persona pone a Dios, va a conocer la voluntad de Dios, va a aplicarse para cualquier cosa que Dios le emprenda. Y usted y yo debemos conocer la voluntad de Dios. Miren lo que dice Efesios 4.23, está ahí en su bosquejo. La Biblia renova nuestra manera de pensar. Dice, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, lo que usted cree, eso es lo que usted hace. Cuanto más usted lea las escrituras, su mente cambia. Tenemos la mente de Cristo y usted empieza a actuar de esa manera. Por ejemplo, hay quienes, no estoy criticando, más estoy diciendo, hay personas que se llaman veganos. Ellos tienen una firme convicción que el animal tiene derechos a vida y libertad. Entonces ellos ven que cualquier animal que usted vea, sea una vaca, sea un marranito por ahí, dicen, no, eso está mal. Ellos tienen derecho de vida, tienen derecho a libertad. Y lo que ellos quieren es que se suelten los animales y que estén libres para que después vengan los lobos y se los comen a ellos, ¿verdad? Pero mire, nosotros tenemos la firme creencia bíblica que dice que todo lo que se mueve es para nuestro mantenimiento. Ahí le dice también que todo es santificado en el nombre del Señor. Le estoy diciendo esto porque conforme una persona cree, así actúa. Y a veces yo me admiro de gente que tiene esas creencias, no comen nada, de que viene producto animal. Preguntan, esta pizza tiene producto animal. Bueno, pues tiene queso, entonces no lo como, gracias. Dicen, y esto aquí tiene producto animal, si tiene un poquito de yema de huevo y eso, no, entonces no lo voy a comer. Y el pastel, no, tiene un poquito. Entonces ellos se limitan. La pregunta es, ¿cómo es que ellos tengan más convicción por lo que ellos creen que los creyentes? ¿Por qué? Porque el entendimiento del creyente no ha sido renovado. Está pensando todavía como antes pensaba o está siendo influenciado por algo que no es la Biblia. Entonces su mente, en vez de seguir lo que dice Dios, está siguiendo la corriente del mundo. Para pensar correctamente, entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Nos da crecimiento espiritual. Letra B, nos da madurez. Nos da madurez. Entonces, ¿qué es la madurez? Es la característica de la persona que actúa y piensa con prudencia y sensatez. El maduro y el inmaduro. ¿Quiénes son los inmaduros? Lo comparamos a un niño. Cuando a un niño se le cae su paleta, ¿qué hace? Llora. Como que se le acabó el mundo. Cuando a un niño, cuando le hacen burla a un niño, ¿qué hace el niño? Llora. Cuando se le critica, llora. Llora y actúa como un niño. Ahí le dice que Pablo decía, yo era como un niño, pensaba como un niño, actuaba como un niño. Pero ahora ya dejé lo que es de niño. Los niños solamente quieren jugar, no quieren responsabilidad. Le pone usted al niño a limpiar y dice, ¿quién va a venir? ¿Por qué estamos limpiando? Porque tenemos que mantener la casa limpia. Pero ¿quién va a venir? Me acuerdo mi hermano decía eso. No voy a decir cuál de mis hermanos mayores decía eso. Mi mamá nos hacía limpiar las paredes y mi hermano siempre decía, ¿y quién va a venir? Uno de mis hermanos una vez le reclamó a papá, le decía, ¿por qué no estás lavando el carro bien? Y dice, pues no me pagas. Imagínate. Así somos los niños, somos inmaduros, somos malagradecidos. Ahora lo vamos a comparar eso a la vida cristiana. ¿Cómo actúa usted cuando pierde un trabajo, entre comillas, paleta? ¿Cómo actúa usted cuando le critican, se burlan de usted? ¿Cuando le va mal, cuando las cosas no van como usted piensa que debe venir? ¿Cuál es su reacción? ¿Actúa con sensatez? ¿Actúa con prudencia? ¿O empieza a llorar, a quejarse? El problema es que nos hace falta madurez. Hay quienes se ofenden porque alguien no lo saludó, alguien no lo miró bien, alguien hizo una palabra que no debe usar o no sé. El diablo va a usar miles y miles de cosas para desanimarnos. Por eso ya tenemos que ser maduros. Actuar con prudencia y decir, bueno, me ofendieron, yo se lo llevo a Dios. Perdono, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué nos dice la Biblia de eso? Perdonar a los que os ultrajan. Si tu enemigo tiene necesidad, dice la Biblia, uno tiene que hacerle el bien. Hazle bien al que te hace mal. Dice, pagar bien por mal. Eso es madurez. Pero el inmaduro dice, me la pagaron, yo se la pago. Me hicieron mal, yo se la pago. Yo me voy a igualar. Ese es un inmaduro. El que se enoja y se exalta y empieza a gritar. Porque eso es lo que nuestros niños hacen. A veces veo a mis hijas peleándose por un juguete. Y se suelta a gritar como que la están matando. Y voy a ver qué pasó. Se están peleando por un juguete. ¿Por qué? Porque son niños. No saben actuar con prudencia. No saben decir, ¿sabes qué? Yo no busco lo mío. Cada quien busque lo suyo propio. Dijo, no, yo voy a ser como Cristo. Aquí te va, hermanita. No piensen así los niños. Los niños piensan. ¿Cuáles son las primeras palabras que aprenden niño? Mine, mío, mío. Miren, nuestros hijos, cuando tienen visita, hay un juguete que no lo han tocado en meses. Pero cuando tienen visita, ahí están. ¡Ese es mi juguete! Y no lo quieren compartir. El cristiano así es también. Es muy a veces atendido a sus posesiones. Y ahí le dice, debemos ser dadivosos, generosos. Entonces el problema está que no somos maduros. Somos niños. Recuerdo una dama a nuestra iglesia, venía fielmente, pero dejó de desistir a la iglesia. Y fuimos a visitarla. Y dice, ya no voy a la iglesia porque la hermana del café, teníamos una hermana que ella servía el café y repartía. Me hizo una mala cara. ¿Cómo? Sí, la hermana del café. Yo me la acerqué, hola hermana, ¿cómo estás? Y me servió el café con una mala cara. Ya no regreso. Y fue por un café, en un café que ya no volvió. Imagínense. Mira, y le quiero decir que a veces tan inmaduro la gente es, que por cosas sencillas así. Ahora, yo les quiero dejar saber de antemano, yo tengo problemas oyendo, yo no oigo bien. Yo necesito aparatos, hemos tratado de conseguir algunos, ya he visto algunos por ahí, estoy trabajando en ello. Pero a veces me hablan y yo no oigo. Y gente me ha dicho que se ha ofendido, se ha desanimado, porque dice, hermano Ringo, hermano Ringo. Y yo pasé como que yo no los, como que lo ignoré. Me ignoraste. Y dijo, oh, hermano, bien dañado, porque pensó que yo lo ignoré. No, yo no lo ignoré. Bueno, no fue a propósito. Fue porque yo no lo oí. Si usted algún día quiere hablarme, tiene que ponerse enfrente de mi cara. Y yo tengo que ver sus labios. Entonces, cuando a veces, durante el tiempo, tengo que, ¿qué pasó, hermano? No oigo. Y yo he tomado muy malas decisiones, porque no he oído. Una vez mi patrón me dijo, ve, y quiero que tú limpies las puertas. Y yo pensé que dijo, ve y lija las puertas. Y yo destruí las puertas que estaban ya pintadas. Y mi papá me decía, mira, necesitas tus aparatos, porque un día te va a ir mal. La gente va a pensar que tú estás mal de la cabeza cuando en verdad no oyes. Entonces, yo aprendí a decirle a la gente, no te oí, y habla un poquito más fuerte. Escucha, perdón. Perdón, disculpe un poquito más fuerte. Pero, mire, le digo esto porque eso ha sucedido. No piense que yo, yo a nadie ignoro, ni a mis enemigos le saco la vuelta. Una persona la trae, yo lo quiero ver, lo saludo. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Le quiero dar un buen concepto de su servidor. Entonces, ni mucho menos me voy a sacar la vuelta a usted. Obviamente, a veces por nuestra inmadurez, creemos algo. Hay cosas que no entendemos. Un malentendido. Nos ha pasado que mandamos un texto y no nos contestan. Ya pensamos lo peor. ¿Por qué? Por la inmadurez. Bueno, la Biblia nos da madurez. Miren, 1 Corintios 3.1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. El carnal es un inmaduro. ¿Y cómo se le debe hablar a un niño? Se le debe hablar duro. Miren lo que dice 1 Corintios 4.1. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Al niño se le habla, según la Biblia, se le tiene que reprender con vara. Pero al que entiende, dice, voy a ir con amor y espíritu de mansedumbre. Entonces, tenemos que aprender a madurar. La Biblia nos da el crecimiento. Tiene poder para darnos crecimiento. Número 4. La Biblia tiene poder para consolarnos. Somos consolados por la palabra. Ahora, vivimos en un mundo lleno de aflicción, dolor, tristeza, traición. Oh, hay mucho dolor en este mundo. Yo me he dado cuenta que cuanto más yo voy madurando o creciendo en edad, más decepción hay. Y mire, por eso ya llegan gente en edad adulta, 60, 70 años. Y yo comprendo por qué a veces están así. Yo conozco a personas que son familiares, ya murieron, pero eran nuestros familiares. Como que hablaban ya con amargura, como con, no sé cómo explicarlo ya, como que todo les molestaba. Pero es porque habían vivido una vida muy dura, muy difícil. Yo puedo pensar en mi abuelo. Él me dijo que desde los 7 años su papá, dijo él la palabra, me rentaba. O sea, él lo mandaba a trabajar para un señor y el señor la pagaba a él y su papá se emborrachaba. Entonces, imagínense cómo va a crecer una persona así. Creo que toda su vida ha sido decepcionada, traicionada. Mi abuelo, por ejemplo, él tenía deseos de ser pastor. Pero como era de un pueblo y el seminario o las cuales estaban en la ciudad, le los preciaron. Decía, un indio como tú, ¿qué puede hacer? Esas eran las palabras, las cosas que le decían otros creyentes. Entonces, hay dolor de esa forma. Hay dolor por la pérdida. Hay dolor por la economía. Hay dolor por los problemas familiares. No hay hogares con armonía. Hay dolor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo le digo que hay poder en la Biblia para consolarnos en medio de este mundo. Dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia, mire, y la consolación, ¿de qué cosa? De las escrituras, tengamos esperanza. Vaya conmigo a Salmo 119, por favor. Salmo 119. La Biblia claramente nos enseña que las escrituras nos consuelan. Yo le animo a que usted haga de su compañero Salmo. Los Salmos, usted va a encontrar mucho consuelo, guía en el libro de Salmo. Los Salmos fueron escritos por hombres quebrantados, hombres que fueron perseguidos. David, por ejemplo, escribía del dolor y todo lo que le sucedía. Un hombre bueno, un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí en Salmo 119, mire lo que dice el 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me has hecho esperar. Mire este 50. Ella es mi, ¿qué dice ahí? Consuelo. ¿En dónde? ¿En cuándo? En mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Mire lo que dice el versículo 52. Me acordeo, Jehová, de tus juicios antiguos y me... Me consolé. El versículo 76 dice, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Versículo 107. 107. Afligido estoy en gran manera. Después dice, vivifícame conforme a tu palabra. La palabra vivificar ahí habla de dar esas fuerzas. Que lo opuesto, cuando estamos en desánimo, estamos caídos. Y aún la palabra de Dios nos ayuda, aún de no desear hasta la muerte. Versículo 92. Mire lo que dice 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiere, ¿qué dice hermanos? Perecido. Otras palabras estaba tan agotado y tan afligido. Que él dijo, si no fuera por tu palabra, yo ya me hubiera muerto. Así que la palabra de Dios tiene poder para consolarnos. Letra A. Nos da gozo. Nos da gozo. En tiempo de aflicción, la palabra de Dios nos da gozo. Y eso es algo contrario a la mente humana. ¿Cómo yo puedo estar afligido y gozoso a la vez? Pero la Biblia lo vemos así. Cuando nos encontremos en diversas pruebas, uno debe estar gozoso. Nos podemos gozar en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que las pruebas tienen un propósito. Y a pesar de ello, el gozo del creyente no depende de nuestras circunstancias. Depende de lo que sucede por dentro, la calma que Dios nos puede dar. Y la Biblia se nos dio para que tengamos un gozo cumplido. Jesús dijo esto en Juan 15, 11. Juan 15, 11 dice así. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Note que dijo estas cosas os he hablado. Todo lo que tenemos en la Biblia fue hablado, fue dado por Jesucristo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 1, 4. Vemos uno de los propósitos de esa apístola. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La Biblia se nos dio para que podamos entender. No vamos a comprender completamente el propósito, la razón del sufrimiento. Pero si nos da la Biblia muchas razones. Nos da motivo de seguir adelante. Y dice, yo escribo esta carta para que aún a pesar de lo que estás pasando, tú puedas tener gozo. Y es posible tener gozo. Salmo 119, 162 dice. Me regocijé en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijé. La palabra regocijar habla un poquito más allá del gozo. Regocijar es estar tan alegre que hasta ganas de brincar le da. Le ha tocado estar en esa situación. Le da una promoción y usted hasta le hace así. Le dan el trabajo y hasta grita de la alegría que tiene. La ley dice que aquí él se regocijó en su palabra. Y ese regocijo es como cuando haya muchos despojos. En la Biblia las naciones se hacían ricas cuando iban a luchar, cuando iban a pelear en la guerra. Después de que terminaba la guerra. Eso no es algo que vamos a practicar hoy. Y no aprobamos entonces que quizás en estos tiempos eso. Pero les estoy explicando de dónde vienen sus despojos. Mataban a la gente. Después quedaban todos los tendidos, todos los cadáveres allí. Entonces los ganadores iban por todos los cuerpos y sacaban las cosas que ellos tenían. Había cullares, pulseras, había dinero, monedas. Entonces los que ganaban la guerra salían pero bien ricos. Y dice la Biblia que este hombre se regocijó en la palabra como el que haya mucho despojo. Ahí encontró a un hombre, un noble tirado y le sacó tanto oro. Esa es la ilustración que está dando. La aplicación es para nosotros. Es que nosotros debemos alegrarnos más, más que si encontráramos dinero tirado por ahí. Usted va caminando y encuentra una paca de 500 dólares. ¿No le va a gozar o qué? ¿Esto fue de Dios o de quién fue? Dice uno, no, dice el que madruga Dios le ayuda. Y dijo, oh, madrugó más el que se le perdió la paca. Pero miren, Dios nos da mucho gozo en su palabra. Así que en tiempo de aflicción, en tiempo de tristeza, Dios tiene poder para darnos gozo. Letra B, nos fortalece, nos fortalece. En tiempos de angustia la Biblia tiene poder para fortalecernos. Salmo 119, 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivificame según tu palabra. Esa palabra vivificar es dar, rejuvenecer, darme vida, dame energía, dame fuerzas porque estoy abatido. La palabra abatido significa estar tirado. Una persona está angustiada, no tiene ganas de hacer nada. Yo escuché de una mujer que su esposo lo dejó. Me dijo el hombre, el hombre es un pastor ya. Pero dice, cuando mamá estaba ahí y se fue, papá dijo, ya no voy a volver. Ella fue y se tiró en el sofá y no se levantó del sofá por tres semanas. Solamente iba al baño y regresaba y le traían comida. Por tres semanas ella no se levantó. La angustia, el abatimiento. Gracias a Dios dice que mientras ella estaba ahí, un día pasó una persona evangelizando. Una iglesia bautista tocó su puerta, le dio el evangelio y eso le vivificó. Le dio a levantarse, fueron a la iglesia. Dice, desde ese punto en adelante, mi mamá fue fiel al Señor porque Dios la vivificó. Dios la sustentó. Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Pero mira la siguiente frase, susténtame. Según tú, palabra. Se está deshaciendo por dentro de tanta preocupación. Estoy preocupado, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a pagar mis biles, mis facturas? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo lo voy a hacer con estos hijos? ¿Cómo lo voy a hacer con esta situación? Se deshace de ansiedad mi alma. Pero la palabra de Dios nos sustenta, nos mantiene adelante. ¿No ve qué tan poderosa es la palabra de Dios? ¿Por qué no leerla? Letra C, nos da paz. La palabra de Dios nos da paz. ¿Qué es la paz? Es la calma interior. Aunque todo por fuera se va destruyendo, aunque el mundo sea un infierno, por dentro hay paz. ¿Cómo sucede esto? Por medio de la palabra de Dios. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor quiere que tengamos paz. Ese es el anhelo de Dios. La iglesia dice que Él es el Dios de toda paz y nos da paz para todo momento. Para cada día, para cada situación. En Salmo 119, 165, mire lo que dice aquí. Mucha paz tienen los que aman, ¿qué cosa? Tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Jesús dijo, yo he hablado estas cosas. Yo di mi palabra para que tengan paz. Pero los que tienen mucha paz son los que aman tu ley, los que aman la Biblia. No es poquita paz, es mucha paz. En otro pasaje dice, completa paz. Una persona tiene una calma interior como usted no se imagina. Ahora, yo entiendo que como seres humanos a veces volvemos a afligirnos. Entonces, por eso constantemente tenemos que estar regresando a la palabra de Dios para consolarnos, para que el Señor nos sustente, para que el Señor nos ayude, nos vivifique. Vimos ahí en primer lugar que la palabra de Dios es poderosa para salvarnos. Número dos, para santificarnos. Número tres, para darnos crecimiento. Número cuatro, para consolarnos. Y por último, para guiarnos. Guiados por la palabra. La Biblia tiene poder para guiarnos. Cuando hablamos de guiar, hablamos de conducir hacia un camino. En este caso es el mejor camino. La Biblia usa esta frase, mejor es. Mejor es poco, donde hay amor, donde hay manjares y mucho, pero donde no hay paz o donde hay odio. La Biblia sabe lo que es mejor. El mejor camino es el camino de Dios. Lo que Dios dice. Aunque vaya en contra, lo que el mundo piense, lo que la cultura diga, lo que digan nuestros familiares, si usted se mantiene fiel siendo guiado por la palabra de Dios, usted tendrá siempre un buen final, un final favorable, porque Dios es el que bendice. Esto habla de nuestras decisiones y nuestra dirección en la vida. ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo sé que esta decisión que estoy tomando es correcta? ¿Voy a tener un resultado favorable? ¿Voy a ser bienaventurado? Bueno, en primer lugar, escriba ahí, la Biblia nos ilumina. La Biblia tiene poder para iluminarnos. Nos alumbra. Alumbrar habla de discernir. Nos ayuda a saber por dónde vamos. Por sus principios, por sus verdades. Por ejemplo, si alguien viene al trabajo, usted dice, bueno, usted está trabajando duro. Usted quiere esmerarse, quiere esforzarse con las esperanzas de que le den un aumento. Que le den mejor paga. Pero si de pronto viene y le dice un compañero, un patrón, haz esto y usted sabe que es incorrecto. ¿Qué va a hacer usted? Nosotros trabajamos arreglando movohomes, las casas de esas movibles. Y una de las cosas que eran muy fáciles hacer era exponer torres, las torres abajo. Estas están puestas en unas torres de metal. Entonces, la manera que ellos, yo me di cuenta, fue la primera vez que dijo eso. Él se metió abajo y miró que las torres estaban bien. Entonces, él salió y me pasó una cámara. La cámara tenía un retrato de una torre vieja de otro lugar. Y dijo, dile al cliente que necesita nuevas torres y muestre esta foto. ¿Qué debe hacer una persona ahí? Es mi patrón, me está diciendo eso. Y él me dijo, si tú lo haces, te voy a dar un porcentaje por la venta. Imagínense, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué cree que hice yo? ¿Lo hice o no lo hice? ¿Soy ratero o no soy ratero? Yo le dije, ¿sabes qué, querido hermano? Eso no está correcto. Tú dile lo que tú quieres al patrón, a la dueña, pero yo no voy a mentir. ¿Cómo? Nada más hazle, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Eso sí es para tanto, es algo muy serio. Y yo pensé, ¿ya me va a correr? No me corrió. Ahí estuve trabajando con él. ¿Sabe qué? La verdad es que ahora me gané su confianza de él. Porque cuando usted, alguien sabe que usted es un mano larga, me lo van a desconfiar de pronto. Y una vez hicimos un cambio de torres, esta vez sí fue legal. Y me dijo el patrón, el mismo patrón, nada más ayúdale a determinar no sé qué. Y me dijo, ella te va a pagar por las torres. ¿Cuánto es? Me dijo, hace como mil dólares. Ok, terminé, me dio un sobre, pero bien grueso. Yo no pensé mucho, quizás un día 20, me lo puse en mi bolsa y voy. Pero dije, no, está demasiado grueso. Y cuando voy, eran puros de a 100. Me dio casi más de 6 mil dólares. Y eran mil dólares lo que tenía que pagar. Entonces, mira, ahí viene, le doy los mil dólares al patrón, 4 para acá. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Dios se va a dar cuenta. Yo no sé por qué el diablo durante ese tiempo me estaba tentando con mucho dinero. Estaba a punto de casarme, me hacía falta para la boda. Y le llamé al patrón al mismo. Y él me dijo, no, ¿sabes qué? Regréseselo. Ahí voy yo regresando con la señora. Señora, creo que usted se equivocó. No, la señora casi le dio un infarto. Se tuvo que sentar. Le dio hasta un bochorno y todo. Estaba sudando. Gracias, mi hijo, gracias. Te voy a dar recompensa. 10 dólares. Gracias, señora, por los 10 dólares. Pero mire, yo he dado cuenta. Cuando usted lee las escrituras, Dios le guía, le deja saber, le alumbra el camino. Dice, lámpara esta a mis pies, tu palabra ilumbrera a tu camino. Las decisiones que usted y yo tomamos deben ser a base de la Biblia para que en un final tengamos un resultado favorable porque el que bendice es Dios. Una lámpara, si usted va, ha tenido una lámpara, usamos lámparas, la Biblia ha tenido como linterna. Usted ha usado la linterna quizás alguna vez, cuando vamos a acampar y saquemos las linternas de gas. ¿Qué tan lejos alumbra? Unos cuantos pasos, ¿no? Entonces tenemos que entender que nuestra vida es así. Dios no nos va a guiar más allá quizás de unos cuantos pasos. Nos da la luz para saber qué hacer en ese momento. Quizás mañana vendrá, no se preocupe por mañana, preocúpese por hoy. El Señor le alumbra, le da discernimiento hoy. Y la otra vez nos dirige, nos dirige hacia un mejor camino. Usted ha visto cuando un presidente llega a la presidencia, se empieza a rodear de qué? Se empieza a rodear del gabinete de consejeros. Este es experto en el militar, es experto en las finanzas, es experto en X cosa, ¿verdad? Y cuando él toma decisiones, según lo que ellos deben hacer es buscar el consejo. Y nosotros también como cristianos debemos buscar consejos, siempre buscamos consejos. Yo soy un pastor de la iglesia y yo nunca he creído que yo lo sé todo. Yo no creo tampoco, estoy encima de todos. Así no, tampoco. Yo, aunque se supone que soy el obispo, el supervisor de la iglesia, yo aún estoy bajo la cabeza que es Cristo y aún no sé qué hacer. Entonces yo busco consejos de otros consiervos, pastores que tienen más tiempo, más experiencia, para que ellos me guíen y me ayuden y me orienten. Y yo no creo que yo nunca voy a tomar decisión sin consultar a alguien. Y también, mire, nosotros aún como hombres de casa, a veces creemos que nosotros, solamente nosotros sabemos y yo tengo la última palabra y aquí mis chucharrones truenan. Lo que digo es, a veces tenemos que aprender a buscar consejos de otras personas, de personas maduras, espirituales que saben más que nosotros. Pero el mejor consejo siempre viene de la palabra de Dios. Mira lo que dice Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra testimonios habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios, sus testimonios, sus principios son mis consejeros. Si usted necesita consejo, usted puede buscar el mejor consejo en la palabra de Dios. ¿Qué debo yo hacer en esta situación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo voy a saber lo que dice la Biblia si no leo la Biblia? Ahora, cuando usted es nuevo en las cosas de Dios, usted busca a alguien que conoce la Biblia y que le dirija y que le ayude. Y a veces nos envolvemos en nuestra emoción y en nuestro orgullo y no queremos reconocer y necesitamos que alguien nos diga la verdad. ¿Quién le gusta que le digan su verdad? Dará el sabio y aumentará el saber. Una persona que tiene el deseo de saber, cuando se le da más y más, va a aumentar su saber, va a ser más sabio. Nuestro consejero debe ser la Biblia o aquellos que nos aconsejan con la Biblia. O sea, no vaya a buscar consejo a una persona que no conoce la Biblia o le va a dar un consejo contrario a la Biblia. No, fíjate que mi esposo y yo no estamos bien, pues déjalo, es lo que va a decir una persona que no conoce la Biblia. Una persona que conoce las Escrituras va a decir, tienes que orar por él, tienes que ponerlo en las manos de Dios. Una persona que conoce la Biblia va a decir, ve, habla con el líder espiritual que Dios ha puesto. Quizás lo que aquel hombre necesita es que alguien le diga lo que dice la Biblia, recordarle que su trabajo es amar a su esposa, cuidar de ella, sustentarla. Y le quiero decir esto, que la Biblia es el mejor consejero y aquel que le aconseja según la Biblia. Salmo 119, 135 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y el último pasaje ahí, 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra, en ninguna iniquidad se enseñore de mí. La palabra ordenar mis pasos es que ahí me dirige, yo voy por este camino, pero mire, me estoy desviando y la Biblia la leo, ¡uh! el Señor me puede reordenar, por este camino vas. ¿Cómo sucede esto? Cuando nosotros leemos las Escrituras. Este es el poder de las palabras de Dios. La pregunta es, ¿usted está aprovechando, está permitiendo que el poder actúe en usted? Es viva y eficaz, pero si no la leemos no va a actuar en nosotros. Es como aquella medicina que usted tanto necesita, dejándola ahí nada más, mirándola, no va a funcionar. Tiene que ingerirla. De alguna manera usted tiene que ingerir la palabra de Dios, tiene que comer ese pan. Recuerde, somos salvos por medio de la palabra, solamente por la palabra de Dios podemos llegar a conocer la salvación. Crecemos por medio de la palabra, nos da crecimiento espiritual, nos da madurez. Número cuatro, somos consolados por la palabra, nos da gozo, nos fortalece, nos da paz. Y por último, somos guiados por la palabra, nos ilumina y nos dirige. La pregunta es, ¿está permitiendo usted que la palabra actúe en usted? Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por este mensaje. Pedimos que nos ayudes a amar tu palabra, reconocer que es poderosa y tiene poder para ayudarnos a triunfar en la vida cristiana. Señor, sin tu palabra, separados de ti, nada podemos hacer. Y muchos de nosotros, Señor, a veces ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra ingeniosidad, nuestra habilidad y sabiduría, cuando en verdad, Señor, sin ti no podemos saber lo que es mejor. Por eso rogamos, Padre, que nos ayudes a nosotros a leerla cada día, a escudriñarla, a memorizarla, a meditar en tu palabra, para que actúe poderosamente en nosotros, para que nos santifique, para que fortalezca nuestro conocimiento de la salvación y estemos con una seguridad inmovible, sabiendo, Señor, en quien hemos creído. Para que crezcamos, para que crezcamos y maduremos, sepamos cómo actuar con prudencia y sabiduría y sensatez en medio de las tribulaciones, para ser purificados, Señor, y así poder servirte de todo corazón, para ser consolados en tiempo de prueba. Y, Señor, también, Padre, para que tú, Señor, nos uses a nosotros para tu honra y tu gloria. Padre, dirígenos y muéstranos el camino perfecto, tu perfecta voluntad por medio de tu palabra. Te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.